nos adentramos en el recinto de los conejos como veis tienen aquí su agua cerca de la puerta para poder echarle y luego tienen arena de esta que tiene desinfectante para los parásitos y tal porque esta pared es justo la que hace en caca y pipí ahí tenemos a los conejitos que le estamos ofreciendo un poco de escarola ok y se están comiendo uy ya les ha asustado tira para allá aquí es donde están los conejitos cleo manda como veis y aquí tiene su zona de dormir y aquí y aquí tienen su zona de dormir con heno no se aprecia muy bien pero tienen todo esto lleno de heno ok ahí tiene el heno puesto un momento la luz para que la veáis y es una huecita está aquí la verdad que viene es fenomenal y mirar todo el espacio que tienen impresionante ayudamos a cleo y a coco vivir felices con su arenita y sus trozos de escalora me ha asustado yo para aquí los trozos de escalora estamos un poco creo un poco creo todo todo venga y creo que no creo salió se fue hasta luego creo acordados escarola rica en provitamina a y también hace b1 y b2 ok se le puede administrar como vegetales incluyendo zanahoria una vez a la semana y sus hojas que podrían repetirse y leo hoja de morera que también se la comen si tienen hambre ok y es buena en vitamina c vitamina a b1 b2 y parecida a la escarola pero en silvestre mucho más potente ya que contiene calcio 10 veces más calcio que la leche la hoja de morera aquí se la he hecho se la comen y si no la que queda deshidratada vamos por aquí aquí donde pasan la noche no logro no nos tiendo a manusear por lo tanto pero si, hay que ver que lo que pasa vamos por aquí ahí pasa la noche tenemos a nuestra amiga Cleo Cleo, ¿cómo estás? chica, ¡hey! ha pasado de largo no los tiendo a manusear por lo tanto, pues no son animales que estén acostumbrados al ser humano pero como veis tienen aquí, yo que sé tienen más que yo, de habitación son dos hembras yo sí, una la dominante y aquí tenemos a Coco Coco, que Coco se dejaba tocar y todo muy bien, pero como no se desmanusea, bueno lo que se hace es un cuidado bueno que tenga neno hoja de morera, maderas como veis, les he hecho troncos y los van rosegando, como veis la corteza, se la van comiendo y así se afilan sus dientes aparte de los troncos se han comido la caseta también y aquí están en un recinto bastante bien y esto se llama sepiolita no recuerdo mal desinfectante, yo esto lo barro vuelvo a recargar sepiolita y bueno, van soltando algunas cacas por ahí sueltas, pero lo que son los pipis los hacen todos en las esquinas lo único que os digo es que no les manuseo y al no manusearles bueno, pues es lo que tiene se hacen medio salvajes, entre comillas ahí tenemos a Coco Coco vais a pasar la noche estupenda preparándonos para el invierno ya eh muy bien mira, Cleo muy bien mi chica guapa venga líquilíquilíquilíquil a 21 27 24 25 26 27 Gracias por ver el video